Hola, buenas a todos, no voy a salir del menú de pausa, vayos de empezar, salir del menú de pausa No sé que te interrumpa alguno de estos hablando, X con 2, X con, y queda poco para el final, pero yo voy diciendo eso también un montón de tiempo Pero da igual, queda poco, definitivamente está llegando el final ya A ver, tengo 3 soldados heridos, le faltan un par de días, tengo un descifrado en pausa porque estoy hurgándole a un traje Que puede o puede que no esté relleno de patatas para alimentar a las tropas O, no lo sé, ya veremos, o tal vez esté ahí alguno de mis soldados capturados y por alguno, quiero decir, Nicolas Cage metido en la bolsa Y como, eh, no os esperabais que estuviera aquí o algo, vale Cosas, el problema es que tengo, bueno, les quité 2 puntos del proyecto de batalla el último día a la gente Y por gente quiere decir aliens Podría joderle instalaciones o lo que sea, también tengo la otra misión de estas que también le van a joder el proyecto avatar Pero la cosa es que, no recuerdo bien, pero me parece que el DLC de cazadores de alienígenas o como se llame Son 3 aliens Y tengo a una señora un poco cabrea, medio capturada ya Y el problema que tengo es que cuando vaya a investigar, cuando vaya a hacer esta misión No estoy seguro si después de cumplirla o un poco después, creo que es un poco después Uh, un ovni, pero no está aterrizado Es un ovni de los que me persiguen, ¿será posible todavía que...? Perros callejeros, vamos a olerle el culo a los perros Ovni, estoy oliéndole el culo a los perros, no puedes hacer nada para evitarlo No se ha molestado Uh, esto se ha cumplido Igual que en el que encontramos al comandante En apariencia, sí Pero su función... Ah, comandante, excelente Podemos empezar No es ningún secreto que los soldados de Advent poseen características genéticas humanas y alienígenas Un análisis preliminar me llevó a pensar que era resultado de modificaciones directas realizadas a un huésped humano preexistente Prisioneros o voluntarios forzos Visita tu oficina de reclutamiento de Advent Sin embargo, la realidad es muy diferente Los soldados de Advent del complejo que descubrimos, incluido el espécimen que tienes delante, han sido fabricados Cada soldado posee un código genético único Predominantemente humano, por supuesto, pero con algunos fragmentos abiertos ¿Abiertos a qué? A cualquier tipo de ADN que Advent desee introducir Insectoide, mutón, incluso la especie que nuestros soldados llaman Berserker En todos los casos, el material genético humano sirve de agente aglutinante de los fragmentos ¿Material humano? ¿Como el que encontramos en el sitio secreto? Exacto El componente clave de su proceso de fabricación de soldados Hemos estado luchando contra nosotros mismos En cierto modo, pero creo que no es tan simple El ADN humano de este espécime contiene una diferencia clave con todas las secuencias descodificadas en la cámara de sombras Sensibilidad psiónica Dada la enorme cantidad de materiales usados, no puede ser fortuito Las pruebas en realizadas en las clínicas Avatar El poder potencial de un ser creado con esta plantilla es considerable Jefe central, si no lo hubiéramos interceptado antes del fin del proceso Lo sé, doctor Siga con su investigación Avísenos y descubre algo más Ok Traje de estas y bla 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 Nombre en clave golem Es algo Y eso es bueno Básicamente el moco genético que encontramos en la misión de hace ya bastante tiempo del mitad del juego Sirve para crear a los soldados de Advent Pero dicen, estamos luchando con nosotros mismos No, estamos luchando contra soldados prefabricados Los crean ellos Vale, que han sacrificado a los humanos de antemano ya para hacerlos No hay que sentirse culpable por matar a Azben entonces Oh, pero nadie se pregunta entonces por qué desaparece la gente Tampoco, pero bueno Bien No puedo crear ninguna construcción más, ¿no? ¿No? O sea El caso es que quería decir que creo que hay tres alienígenas En el... En todo el juego de DLC Los alienígenas El... Cazadores de alienígenas Y vamos por el segundo No sé si alargarlo un poquito más y a ver si puedo capturar a los tres Solamente por fardar Porque para otra cosa no creo que me valgan a estas alturas Aunque la armadura de serpiente es super fashion Pero vamos a seguir oriéndole el culo a los perros No sé si esperarme un poquito más Depende Si en la siguiente misión no consigo capturar a la reina Berserker Le dan por culo Paso de esperarme más Recurso estratégico localizado Ya lo estamos alargando muchísimo esto Que no estoy terminando el juego ni aquí ni a tiros Y mira que podía desde hace un montón Pues... ¿Lamer datos? Lamer datos Ah no, estaba estableciendo algún contacto yo, ¿no? ¿A medio o eso ya lo hice? Ya lo establecí Qué lástima Establezco datos aquí solo porque sí 90 datos, me sobran los datos Vamos a establecer contactos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y luego la amo datos Se hace falta, pero datos tengo Aunque antes de eso Tengo todas las cosas construidas Que tengo que construir, ¿verdad? Y todas las ventajas compradas antes de nada Tú no eres Tácticas de guerrilla Tenemos las tácticas investigadas, ¿verdad? Salvo las dos inútiles Voy a comprar la experiencia solo porque sí Pero... Sí, está todo comprado Ok, vámonos Intentando establecer contacto regional local Ok Se ha completado munición perforante Esta ya la tenía ¿Por qué mi gente es estúpida? Ojalá la... Ojalá con el mod de poder crear Las balas y las granadas en el propio... Como siempre, en el propio inventario Quitara que pudieras conseguir repetidas en las pruebas Porque es una mama rachada muy grande Que investiguéis Y de repente investigando Allí he descubierto una cosa que estaba descubriendo ya Estaba descubierta ya Pero bueno Vosotros sabréis Poniendo rumbo al distrito de los Estados Unidos ¿Será posible? ¿A la cuarta? No te pares Que tampoco te dejes Joder Está feo Pues vamos a ver el ovni Espero que ahora no salga la reina berserker Perdemos energía Estamos callando rápido Imposible Los motores no están dañados A menos que... Están usando un pulso electromagnético Intentaré superar los circuitos alienígenas Un momento No acepta la transferencia Interfaz lista El sistema está anulando... ¡Shen! Vale Esto me pasó a mi casi al principio del juego Necesito un informe de daños Hay un problema ¿Solo uno? Han desplegado una especie de aguja ahí fuera Está generando el mismo tipo de pulso que nos ha derribado No nos quieren a nosotros Quieren la nave No hay ninguna forma de anularla No desde aquí Esa cosa me está impidiendo encender los motores Comandante Tendremos que hacer esto a la antigua usanza Nuestra única esperanza de salir de aquí es destruir esa aguja No podemos dejar que capturen la nave Bien Estamos cayendo comandante El OVNI ha deshabilitado nuestros sistemas ¡Agarraos! Pues esta misión a estas alturas del juego no es para llevar al equipo secundario para subirlo de nivel Así que hay que llevar Podemos enviar de vuelta al combate a algunos soldados heridos si lo ve necesario Esta operación es crítica para nuestra misión Puede que no tengamos elección si queremos avanzar Y en esta partida me dejan llevar A los soldados heridos Que creo que no me queda ninguno Pero Dificultad difícil solamente Dudo entonces que salga la reina Pero si pudiera salir la reina sería una putada muy grande Solamente difícil Qué raro Bueno No sé Supongo que es que como lo pondrán difícil Porque esta misión puede salir mucho antes del juego Pero Si fracasas esta misión Se acaba el juego Es de esas Es de esas De las que molan Bien Estamos todos importantes Deja de hacerte pasar por importante No cuela Creo que hacen falta más granadas en estas situaciones Chuletón Prepárame uno Y la congelación puede que sea útil en esta partida ¿Qué tenemos por ahí? ¿Una granada de MP? ¿Me apetece? Me apetece Espero que sea uno y no dos Lo demás está todo bien Todo bien Creo que todo bien Si sale al principio del juego Tiene que fastidiar No te creas Porque sale al principio del juego Con todos los enemigos que salen Son bastante paquetillos Pero aquí pueden salir cosas Turbias Que no me gustan Hablando de cosas que no me gustan ¿Dónde coño está mi hacker? Hmm Problema Woody Con Hanks Te necesito Sin duda Pero no pasa nada Porque esta misión tiene una cosa especial Que ya veremos Y también podría llevar a varios líderes Si tuvieras Pero es No tontería Por fin podré usar las torretas Que tengo cuatro se supone Vamos a ver qué pasa Con esto me vale Pero va a haber cosas que hackear Tengo control Menos mal que tengo control Me vale Vamos para allá Y la escena Y la escena es distinta Porque es la misión esta Que es más importante Y más guay Hay que desactivar Lo que quiera ser la antena Esa básicamente Y por desactivar Quiero decir Volar por los aires Es evidente Así que las granadas A casco porro Sin jonun No vayas andando Por dios Menas 1-5 Situación crítica Los sistemas principales De la Avenger Están desconectados Y el enemigo va a atacar Shen Alguna novedad Comentante Tenemos un fallo crítico del sistema El Avenger está paralizado Estoy desviando energía de reserva A los escáneres Y percibo una potente fuente de radiación En las proximidades Debemos localizar y destruir Lo que sea que inutiliza Nuestros sistemas El problema podría ser mayor Comandante El tráfico de comunicaciones Es muy intenso Docenas de transportes de Aten Se dirigen a nuestra posición Escoltados por naves de combate Los alienígenas Están enviando todo lo que tienen Si no conseguimos hacer volar la nave No saldremos de esta comida ¿Ya? Ok Para resumir Es una misión difícil Pero hay refuerzos cada dos turnos O algo así Vienen refuerzos siempre 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 Tienes que huir No puedes llamar a la nave Porque literalmente Esto es la rampa de la nave Tienes que huir En esta zona de huir ¡Problema! La reina sí que puede aparecer Qué oportuna Por eso a lo mejor Han puesto la misión difícil Creo que normalmente sería muy difícil ¡Ventaja! Tengo gente oculta Y lo aprovecharé Todo lo que pueda Por Dios No sé si la reina puede reaccionar A la gente oculta Que no me han visto Ok, no son muy difíciles Hay un tío del escudo Que me podría joder Pero lo bueno es que Puedo cargarme la reina El problema de la reina Que no sé Cuándo va a reaccionar Lo bueno es que esto está cerca Usualmente sale más lejos Pero no me mola Sé que tengo aquí a dos Tenemos granadas Podemos no alertar a la reina Torretas pesadas ahora mismo No ves hacer mucho King Jonun Si corro se queda en guardia Lo cual puede ser una ventaja Y a mi otro tío granadero No lo he traído, ¿verdad? Claro que no Problema Tiene que reservar el árbol Esto para la francotiradora A lo mejor si está fuera De mi rango de visión La reina no se mueve Pero sé que está al lado del punto Lo cual no me conviene Para nada Tengo que utilizar eso a mi favor No Despertándola todavía Voy a ver a la gente del lado Se va a mover Necesito poder reaccionar A esa situación Tengo un problema, gordo Vamos a mover a Franco A ver a qué vemos Las cuatro torretas Son las que he puesto En la sala Ah, claro Mi camper Los ve por equipo No por sí misma Lo cual Me conviene Porque no los he despertado Bien El problema Que tengo Es que no voy a tener rango Para hacer nada Neo Ven Paca Yo que sé Pues si no los alerto Tampoco pasa nada Pues estoy un ingenio Controlando las torretas Creo que después De que construyeran Creo que sí No, no estoy seguro Pero vamos Que tengo cuatro torretas Pero ellos van a atacar Para que se me haces Hombre, claro No se ha jodido Tengo que huir aquí Están cubriendo el perímetro Claro que van a atacar Si sube alguien aquí arriba Y spoiler Van a subir arriba Eventualmente Incluso puede que caiga Un refuerzo por aquí Las torretas Les van a hacer Papilla Ahora Me moveré para acá Espero no verles Tenías que verles Voy a prepararme Que no hay límite de tiempo En esta Bueno Torretas ¿Lo veis? Nadie lo ve Nadie lo ve Por supuesto que nadie lo ve Tú tampoco lo ves Todos en guardia Incluidas las torretas A ver si subieran No, la reina Hola, reina Tengo la gente bien colocada Por ella Esto es malo 10 de daño Buen trabajo Me gusta que te muevas Dos veces Si te quedas en guardia Bien Está para cogerla Está para darle un abrazo El problema es Quien empieza Y por quien empieza Quiero decirla franco Hola Actividad alienígena Buenas Vais a moveros A hacer No, no, no No descubráis más gente Por Dios Tenemos un problema Marcado Estoy en cobertura completa Pero aún así puede que me dé Esa reina tiene que morir El problema es que hay más gente A su lado Gente que no me importaría Que muriera Aprovecharé que está al lado De gente para tirar una granada A ella Y alguno que esté a su lado Oh, torretas Aquí no se pasa Por favor Solamente tengo un tío con explosivos La pregunta es ¿Puedo congelar a la reina? Porque a lo mejor Tengo una distinta forma De empezar este turno Y esto es lo que tiene esta misión Cada turno Te van trayendo A refuerzos O cada X turnos Y esta es tía con escopeta Que empieza a oculta Pues no me viene nada mal No me viene nada mal En absoluto Uuuu Novedades Ah, claro Este es el disparo de la pistola Si el objetivo muere Consigo ocultación No, me merece la pena Recuerda que no tenía este símbolo Pero ok También puedo tirar el gancho Para moverme de forma gratuita Pero creo que tengo buen ángulo Así que no me hace falta Hablemos de ojos de lince No, al berserker no A este otro berserker Que es más bonito 20 de crítico No me voy a quejar También podría destrozar Con en serie Hacer pin, pin, pin Y empezar a reventar cabezas Así que ¿Quién tiene la granada de hielo? El tonto que está más lejos ¿Por qué hago estas cosas? No Tú no tienes Tú tienes Hacer spiderman de hielo Tú tienes la granada de hielo Y tú la lanzas más lejos ¿Puedo congelar a la reina? ¿Se quedará congelada O se descongelará el primer turno Y lo perderé? Hay una forma de averiguarlo Me gustaría congelar a alguien más Solamente por no ponerme A ese tío mismo Y es por aprovecharla mejor Congélamela a la reina Anda Sí se puede congelar Congelado dos turnos Pregunta ¿Sus turnos cuentan cada vez Que disparo con alguien? ¿O cada turno? Porque si son turnos Turnos Estamos chetos Vamos a dominar a alguien Mutón Cero de élite congelado Berserker Probablemente congelar a un berserker Sea bueno para mis intereses O al mutón Porque tiene granadas también Creo que prefiero Controlar al berserker Veamos Si reacciona Y se gasta un turno ahora Si no Esto va a ser muy bueno Congelado uno Por supuesto Pero no veas a más gente A por la reina Lo bueno es que puedo mover a Tom Hanks Para volver a congelar La cosa es que no voy a poder hacer Pin, 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 pin Con la francotiradora Me gustaría guardármela O que ella sea la que le dé el último toque Para poder utilizar una encadena Por ejemplo Mi francotiradora aquí Hace una encadena Y se queda sola Con toda la gente que hay Problema Va a ser esto Hay un tonto que se va a descongelar Si fallas no la congelas Ya lo sé Esa es la cosa Quiero congelarla Lo bueno es que puedo tirar Una lluvia de balas Que le va a dejar Casi Para morirse Pero no es suficiente Tengo que intentar congelarla otra vez A ver si puedo Ahora va a reaccionar Y se va a descongelar Espero que no se mueva Ok Congelamiento 94% Por favor Don Hanks No te dan más papeles ya nunca Ok Otras dos veces congelado Ahora sí Ahora es cuando Y ahora de regalo Siete Y ahora esta va a ser la buena Congelado uno Sí Pero ahora vas a cobrar otra vez Porque ¿Qué opinas del fuego rápido? Prefiero que muera 100% con un fuego rápido Esto es lo nunca he visto Morgan Freeman Solo podía ser él Ardiendo Está muerta Descongelado Es normal Estás ardiendo Pero Antes de que te vayas A tomar por culo Y ahora ya podemos jugar La partida normal Como se supone Que hay que jugarla Sin reinas Los más grandes son Más dura Es la caída Te encantaría preguntar A Valen ¿Qué pretendía hacer Con esta criatura? Sería interesante Conocer su razonamiento Aunque no creo Que tomase sus decisiones Desde la razón Ok Vamos a liarla Ahora sí Que lo mate Morgan Me da igual Prefiero asegurar la muerte Me da igual Que no lo mate esta Y al fin y al cabo Solo tengo 6 balas Que ya son bastantes Pero empecemos a hacer cosas en serie ¿A quién puedo matar? Porque a lo mejor Quietos paraos Sí El objetivo Hay que dispararle Ya lo sé Pero al Berserker No lo mato El Berserker es colega No sé para qué pienso En matarlo A ningún arcón Te mato tampoco Al lancero Puede que lo matara 10 Puede que no lo matara Y al oficial de élite No voy a matar tanto Como esperaba Tal vez una zona de eliminación Es lo que premiaría aquí Pero los dos arcontes Con la zona de eliminación No sé si me voy a fiar Vaya Creo que la zona de eliminación También hay algún bicho Por ahí atrás Merece más la pena La voy a poner por aquí No voy a arriesgarme Y así me guardo La otra ventaja Para cuando a lo mejor La gente tenga un poco menos de vida Puedo lanzar hachas Dejar al Berserker En paz que es colega Al lancero El lancero está congelado A nadie le importa el lancero Y el tío este Puede que Como sé que hay un par de enemigos Más por atrás Que me han visto Míralo Aquí está el códice Que no lo veía Tal vez la idea sería lanzar Una baliza ya Al principio es cuando Más número de enemigos Van a salir Pero Tengo controlado A uno Solamente Realmente hay en activo Tres Creo que ahora mismo En este turno No merece la pena La primera duque es Anda Mira a ver si me ves Alguien por ahí Ok Por lo menos voy a poder mostrar La partida esta que mola Tú ya disparaste Tío es súper irritante Que las torretas Torretas Quedas en guardia Cojones Me las marquen cada vez Cuando quiero mover gente Estoy dándole al tabulador Para cambiar de unidad A ver quién está disponible Ya está Solamente me queda Randy Entonces sí merece la pena Utilizar una baliza Pensaba que no Pero sí Porque Mi área Mi guardia No los va a matar Es que la reina ¿Rompes el objetivo Ganar el exil? No Rompe el objetivo E irte Pero ya que estoy Vamos a farmear experiencia ¡Ajá! Hay más gente Gracias baliza Menos mal Y mi área Va a hacer cosas Están dentro del área Porque no los ves Voy a campearle Al objetivo Y ya está ¿Cómo no has visto De ahí dentro? No lo comprendo A lo mejor Ignoran la guardia O algo así Las crisálidas ¿Quién sabe? ¡Ah! Mutón Tú por aquí Menos mal que están las torretas Gracias torreta Revientan las torretas Se me olvidó el mutón ¿Qué cosas? Podría haberla liado ¿Queréis dejar de salirme Por el ángulo muerto De la guardia? Verá los arcontes No van a considerar No me van a Tienen mucha estima Y van a venir a por mí Por lo menos uno de ellos ¡Buen trabajo! No es el momento Para hacer estas cosas Que aún así son muchos ¡Uh! Correta casi Lo has intentado ¡Susto! No, ahora Bien Ahora sí vienen a por mí La baliza No ha sido mala idea Han salido más gente De la que esperaba Lo malo es que ya estoy sin baliza Pero ya Como mucho creo que hay Un grupo más de enemigos Hemos matado a una reina Hay que tenerlo en cuenta Y era Adorable A las abrasadoras No hagas alas Seré hijo de... Odio a este tío Bien Tenemos que movernos De sitio Espero que no pueda apuntar A las torretas ¿Torretas no habéis visto Al tío ese volando Delante de vuestras narices? ¿Nadie? ¿No? ¿De verdad? ¿En serio? Ok Hay mucha gente Y hay un tonto en guardia Me va a disparar Aquí Maravilloso Parte buena Tengo un gancho Me puedo ir Esto está muy cerca De la explosión Esto es más arriesgado Que la hostia Creo que prefiero Medio comerme una explosión Pero aquí la gente Tiene que pagar Aquí a lo mejor Me quita algo Pero no mucho El problema No tengo armadura Con esta tía Veamos ¿Qué tenemos Para hacer? Porque las posibilidades Son muchas ¿Podemos tirar una lanza? Que las lanzas Se pagan solas No puedo darle A más de uno No merece la pena Una grietecita Aquí tampoco Estaría mal Primero Me van a dar Aquí Hay que mover A la gente Tenemos algún gancho Interesante Este gancho Es honestamente Interesante Que el gancho sea gratis Es una gran ventaja Vale Primero Ya que están las tortas Aquí arriba Dudo que la gente Vaya a subir En este turno ¿Podemos dispararle Al arconte? Que me está faltando El respeto Gracias Una preocupación Una preocupación menos Ay, es verdad Que disparan dos veces Ah, mira Y podemos coger Recompensas Y todo ¿Puedo disparar Otro arconte? De cazar arcontes Se trata Esquiva todo lo que quieras Me da igual Las torretas Fueron es una gran ventaja Cuando me enfrenté Yo aquí en esto No había torretas Que valieran Pero claro Lo máximo Que me salían Eran mutones Me salían Robots De los normales Mutones Soldados de Advent Y Hombres delgados No, hombres delgados No, ni siquiera Serpientes Creo que no vi Septoides O sea Que tampoco fue Gran, gran cosa Salieron muchos Pero yo espero O sea Supongo que alguna bola De estas Que leen la mente Tendrá que haber Por ahí Con 4 de armadura O sea Que imagino Que no habrá enemigos Más cachondos Pasadme por aquí Pero bueno Aquí hay un tonto En guardia Tal vez debería Mover al berserker Para Para sacar Esa guardia Y mi golpe Devastador Un 50% De acertarle De verdad Al berserker Vamos a pegarnos Cuerpo a cuerpo Con las crisalidas Que es lo peor Que puede pasar Tiene área Pero no suficiente Para darle a varios De estos A lo mejor Si Nah Están justo Separados dos unidades No puedo darle a varios A la vez Bueno Vamos a pegar A las crisalidas No, por qué no Cuerpo a cuerpo Contra la crisalida 5 de daño Me da igual Lo estoy usando de cebo Talá hubiera visto A la otra Podría haberle pegado varias Pero era aturdido Maravilloso Que salida aturdida Me ha esquivado Ahora es Totalmente el momento ¿Vuelves a tener Fuego rápido? ¿Por qué? ¿No tiene enfriamiento? ¿No tiene enfriamiento Fuego rápido ahora? Solamente gasta dos de munición Wow La han chetado A fuego rápido A ver Dios Quiero coger a mi francotiradora Pero el juego no me deja De hecho ¿Dónde está? Ah, aquí Vamos a ver Mucha vida Poca vida A las crisalidas Creo que me las puedo follar 2 3 4 5 7 8 9 ¿Verdad? Se tambalea demasiado la cámara Mírame a una crisalida Por favor No las veo Si veo a una Esta la puedo matar Sin lugar a dudas Esta es tuneada O sea que tampoco va a hacer Gran cosa Pero bueno Merece la pena Por lo menos matar Un par de enemigos A ver Tonto número 1 ¿Dónde estás? Ahí Crítico Me gusta No me hacía falta Pero bueno Es Segundo La crisalida esa Puede morir También Por favor 8 Lo cual quiere decir Que de vida total Tiene 9 Está muerta ¿Verdad? Sí Perfecto Y ahora Vamos a hacer Un ojo de lince Y debería poderme cargar Dejar al verser Que den paz Que es colega El lancero sigue congelado Pero se descongela Al siguiente turno El arconte El arconte es el que A más me importa Ahora mismo No está muerto Problema Hace falta una granada Ahí de todas formas Iba haciendo falta Hace un rato Pero ahora hace falta más A ver Que nos van a llover Misiles Y como siempre Ajá Esto es una cobertura Me gusta Vamos a tirar una granada Y vamos a dejarnos De tonterías Nada de plasma Porque aquí hay mucha gente Que no sé si pensarán Que les regalamos camisetas O algo Y me sobran todos ellos Y ahora El problema va a ser Las crisálidas Vamos a ver Cómo nos encargamos De ellas Pero a lo mejor Dejar a los escopeteros En guardia Es un plan Aún quedan dos vivos Son soldaditos Me dan un poquito Más igual Y Neo Lo que sí que va a poder hacer Va a ser Una ruptura De estas Yo creo O por si acaso Si los puedo Poner en línea recta Tal que aquí Espero que la pared No me interrumpa Les hago esto Que quita más La lanza Lanza Anulación Forever ¿Verdad capaz De darle solamente a uno? Ah menos mal Así mejor Ahora me siento Un poco más seguro Ahora solamente Faltan crisálidas Y un códice Pero honestamente Las crisálidas Han perdido mucho Veo crisálidas Y ya no me siento Intimidado Tantos pinchos Y tanto pintarlas De negro Y ponerle llantas De aleación rojas Y todo eso No me imponen De todas formas Han perdido No sé qué Se les hacía únicos Problema Tenemos un códice Solución ¿Cuánto le podré quitar Con Randy Savage? De un escopetazo De correr y disparar Problema Me acerco a las crisálidas Que tampoco También es También Es malo Quedarse muy cerca Solución Tengo otra tía Con escopeta Ok Pues vamos a probar Morgan Freeman Tiene mucha experiencia Creo que Randy Savage Lo disfrutará más Es un regalo Para él Debería tener la ventaja De quitar tres más Se supone que debo matarlo Dieciséis a dieciocho ¿Sabes? Sin medias tintas Tenía que haberle tirado El hacha por si acaso Pero si le tiro el hacha A lo mejor se duplica Veintitrés No pasa nada Nada de nada Se duplica y se va No, no No se duplica Trecientos de vida De un golpe Maravilloso Y ahora si la cámara Quiere dejar de hacer El gilipollas ¿Me puedo ir de aquí? No No puedo El cadáver me está quitando La cobertura Hay que ser cabrón Atrás del árbol Tal vez Y ahora Morgan Corremos y en guardia Corré y disparar aquí Pues ya está Ah, por ellos Y me dicen que he visto Eso que ya lo había visto antes Pero bueno El caso es que los refuerzos Van a empezar a llegar En breves Morgan Freeman También quiere abusar De su suerte Veamos Tengo doble toque O sea que Me hace falta Quito nueve mínimo Y tienen Nueve más armadura Hay que ser mala persona Por si acaso Vamos a hacer un fuego rápido No vaya a ser Que lo lamentemos Voy a darme cargar el objetivo No usa fuego rápido Nunca Pero quería asegurarme Que luego pasa lo que pasa En cuanto dejo algo Al azar Aunque sea un 5% La liamos Aunque Morgan Freeman Como siempre Hace más de lo que le hemos pedido Y ya la cristalidad Se queda Dudo que venga por mi Pero por si acaso Dejo esta tía en guardia Por si se pone por ahí Por el pasillo Esto va a estar Super hecho Fácil 64 Si, por qué no Y ya está Creo que tenemos Que empezar ahí Por el objetivo Y tal vez me quede Más tiempo Para que vengan refuerzos Esto ha sido Demasiado fácil El resto de gente Estáis en posiciones Razonablemente seguras Pues ven y Cógeme esto Anda Que no me haces nada Relación y mediados Superior No está mal Pues que vengan Y yo no tengo problemas Quien queda por moverse Ahora Le han quitado vida A la francotiradora Era Lo único que podía Oye no vuelvas al suelo Que estás muerto Gracias Y no hace falta Ahora puede que haga falta Salió un poquito lejos La situación ha empeorado Los puestos de la resistencia Informan de la presencia De transportes enemigos En la región Se están preparando Para un ataque Sin cuartel Que vengan Berserker ¿Quieres cargarte Tu cosa? ¿Quieres cargarte Tu antena? Claro que quieres A por ella No puedes Buen trabajo No puedes Bien Vamos a empezar a salir A ver a los refuerzos Que vienen Y creo que Me he cargado Todos los enemigos Que hay Me faltan los refuerzos Oye ¿Quién me habéis traído? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Ah Tú eras franco Ah ¿Por qué no? Oye ya que están Me han dicho Que vienen enemigos por aquí Si los puedes encontrar A medio camino Mejor Vamos a ir cubriendo Esta zona Que es por donde van a venir Y La francotiradora Creo que puede cargarse El cacharro este O por lo menos Le puedo empezar Tenía que haber recargado Ya que era gratis Eh La próxima vez Eh Pero me parece muy mal Que no quiera Alverserker cargarse Eso Supongo que Morgan Freeman Lo puede romper Morgan Dispárame A la cosita esta Ok Bien Mejor Ahora sí Y recargar El próximo turno Objetivo destruido Un trabajo excelente Menas 1-5 Shen Informe de estado Fuera lo que fuera Destruirlo parece haber eliminado El campo de interferencia Los sistemas de control De los motores Vuelven a funcionar Listos para partir En 60 segundos Ok Comandante Partiremos en cuanto dé la orden Deberíamos llamar al pelotón Y ponernos en marcha Despegaremos cuando dé la orden Pero te ponemos un límite Jo tío Quería matar más gente Si te vas evidentemente Con los soldados en tierra Los soldados se quedan en tierra Y eso es malo Jo tío Dejarme un poquito más Que esta misión es muy buena Para farmear experiencia Que además he cogido la ventaja De tener más experiencia ahora Dejarme matar a un grupo más Solo un grupo más La misión suele ser complicada Además me ha salido una reina Pero es que Es que mato mucho Es que mi franco está mucheta Y mis dos escopeteros también Aparte me he llevado un berserker Y el Neo Honestamente Lo de entrar en Matrix Me ha valido Porque capturo a quien me selga De los cojones Le controlo la mente ya Con el cacharro mejorada Mejorado Duquesa Ven Yo que sé Sal aquí Ya vendrán Por lo menos Vamos a llevarnos a esos tíos Les matamos y nos vamos Aunque luego vienen más refuerzos todavía Pero Uh Tú te quedas en guardia Después de correr Todo lo que puedas correr ¿Verdad? La ventaja Cada día me resulta más útil El resto son solamente las torretas Sí Pues en guardia Torretas Las torretas apenas No me habían hecho falta Casi Si no las construyo Tampoco hubiera habido mucha diferencia Hubiera sufrido un poco más Pero Tampoco tanto Tanto Cuando jugaste Te pusieron tiempo para irme Me parece que sí Pero lo que sé Es que me quedé farmeando muchísimo Porque me pusieron El pincho que hay que destruir Me lo pusieron a tomar por culo Detrás de una casa Que no veía ni Dios Y yo me quedé defendiendo Y matando gente Y luego ya mandé A el tío que tenía con la escopeta Que le hiciera payuna a eso Y ya nos fuimos Buen trabajo El árbol Ha pagado por sus crímenes ¿Alguien puede dispararle a ellos? ¿Son solamente soldados normales? ¿Había robot? No me he fijao Oye Esto es una falta de respeto Y me parece que no lo va a apreciar Este Podemos tirarle un hachazo Solo porque sí No te lo crees ni tú El lanzamiento Pero estoy orgulloso Y después te voy a dejar en guardia Porque te van a salir amigos Muy cerca Y los vamos a disfrutar todos Hace falta una recarga por aquí Y mi Franco Honestamente no va a llegar a una mierda A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde está mi lanzagranadas? Las coberturas son para los pringos Vamos a ver cosas ¿Qué tenemos por aquí? Fuego del alma Puedo quitarle vida a ese Puedo matar a este Podría tirar una grieta del vacío Que quita de 3 a 6 De todas formas Que no es mucho Y no me cargo los árboles Pero creo que ignora armadura Vamos a comprar si ignora armadura ¿Qué tal vacío? A ver si mato al del escudo Sí, ya estoy experimentando Tampoco me juego nada 5 Ok, nunca lo sabremos Pero creo que ignora armadura 34 No me parece de recibo Alguien tiene granadas Oye, Berserker ¿Qué haces ahí? Mira, vas a tener nuevos amigos Que van a salir por aquí Ya verás qué risa No tengo de verdad Granadas ¿Nadie? King Jonun ¿Dónde estás? Aquí ¿Para qué perdemos tiempo? Vamos a tirarle un misil Vamos a cargarnos los árboles O sea, le quito vida al tío también Pero lo que más me importa Ahora mismo son los árboles No te voy a mentir Por lo menos Que nos vayamos Dejando esta zona Hecha a un desastre Y ya, venga ¿Quién quiere matar al que queda? Torretas Que asco me dais todas las veces De verdad Saliendo a joder Dejar al Berserker Que es colega Y va a hacerle tururú A los que vengan Ok Vamos reuniendo a la gente En la zona de irnos Porque Ahora mismo Esto es abusar Esto ha dejado de ser Deportivo Hace un rato Y si me van a sacar Soldados normalitos En los refuerzos Primero me siento Ligeramente insultado Lo voy a dejar en guardia Dije que iba a recargar Pero va a ser que no Alguien más Que queda por moverse Tú Vamos a recibir Con los brazos abiertos A la gente A lo mejor Con la camper Tampoco esto ha sido Un poco tontería Moverla Pero bueno Vale, mira Supongo que el resto de gente Está bien colocada Voy a poner a todos en guardia Que le follen Porque las torretas Me joden Que tengo que pasar Por ellas cada vez Hola Venir aquí El que quede vivo Para el perro Tres soldados Ah, hay un robot Hola, perro Los robots son Debo quedarse en guardia Ah, son dos robots Y dos soldados Qué interesante Cuéntame más Hola, hola ¿Quién quiere ser el primero? En cobrar Buen trabajo De verdad, Tonhan ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias La cámara no sabe qué hacer Ha sobrevivido Te lo puedes creer Insultado Me siento Y mis torretas ¿Qué? ¿No han visto nada de eso? Y así Van a seguir viniendo Todo el rato Tengo una granada Con su nombre Pero antes Ay Me van a matar Al berserker Si lo muevo Lo bueno es que A ver Una cosa buena que tengo Es que Hay alguien Recarga Por favor Que no Levanta sospechas Cuando dispara Y es Morgan Freeman Hombre Vas a tener que dispararla Dos veces ¿Te lo puedes creer? Y el otro Es Randy Me parece Pasan los turnos No Esperamiento No son turnos Ya decía yo Que algo me sonaba aquí Un poco distinto Son soldados Restantes Tengo que devolverlos No tengo Que irme Podemos matar Aquí hasta el infinito ¿Quién quiere experiencia? Y tú Bestianda Hasta luego Pringaos Randy No me acuerdo Si alertas A las tropas O no Pero vamos a arriesgarnos Un momentito Vamos a comprobar Hola No Paso de ti Y ahora me voy Definitivamente No alerto A la gente Vámonos Ah Aquí hay otro tonto Ya iremos a por él Tengo gente ¡Uh! Controlar Vamos a probar Controlar Y quería meterle Con el Berserker Pero va No me puedo llevar Al Berserker Por cierto 41 de Controlar Venga Está cantado Efectivamente Buen trabajo equipo Confiaba en vosotros No pasa nada Sobrecargarle Así total Así explota mejor Más bonito Así por qué no Vamos a saludar A los que van a venir Para allá Eso le va a sentar bien Ok Matamos a este 80% Puede que se muera De una Puede que no ¿Quién quiere explotar? Nadie Nadie No Aunque no le afectaría Pantería Hombre El disparo Que nunca falla No falló Berserker Vamos a saludar A tu amigo este 55% El golpe devastador Ya me explicarás Tú cómo Disparo de reacción Pero la hostia Te la vas a llevar Que conste Que encima falla Será que aún fallo yo Censurado Pero le ha dado Ok Buen trabajo Equipo ¿Quién quiere? ¿Tuquesa? Ah, venga Campeale Sube un poco De nivel Vaya Puede que ni siquiera Lo mates Tú inténtalo Y no se ha muerto Hay que ser De verdad Tenía que haber Customizado a la gente Que no entraba En el equipo Le quedan 3 de vida Está básicamente Muerto 30% De verdad Macho Poco respeto Me tienen aquí De todas formas Como A esto lo puedo dejar En guardia Prefiero matar Con esta Pero tengo que pensar En irme también Ya O sea Que está bien Matar a la gente Gratis Pero está feo Abusar Y vale Que me saquen Dos robos pesados Pero por lo menos A lo mejor Controlar alguno ¿No? Nadie Molón Solamente te queda Una Pero Te puedo dejar En guardia Por aquí Tendría que correr Dos veces O era gastar Los tools Vamos a dejarlo En guardia Por si acaso Solo quedan Las torretas Posea Una ronda más Y me voy Lo prometo Y puede que se mueran Con el disparo De reacción De la camper Y del otro Son tres Nada más ¿Qué hacemos con esto? ¿Son tres o son cuatro? Se me ha olvidado contar Son tres ¿No? Ahí yo veo tres ¿Cuántos sois? Tres Vale Me siento un poco insultado Camper Tú no eres la camper Pero bueno Ahí se está frito Uno menos Venga moveros Siempre el más cobarde El robot Dos menos Me queda un robot Lo controlo Y me voy Está en guardia Tengo que joder La guardia es lo único Tarde de venir Que me tentáis A que siga disparando Les avisamos De que hemos detectado Refuerzos enemigos Que se dirigen Hacia su posición La única puta de aquí Es lo de recargar Y al fin acabamos De recargar Recargar Se fastidian Hola Vengo a traer Los disparos enemigos ¿Puedo pegarle a distancia? No inquietes Bicho Perro malo No, no puedo pegarle Tócate los cojones Ea Puedo inquietar Uh, susto El caso es que ¿Dónde está mi hacker? De verdad Tengo demasiada gente ¿Tú? Desde aquí no lo ves Ah, tengo tiempo para controlar Nah, vámonos Ya se ha acabado el chiste Ya no es gracioso Debería matarle Pero el berserker Supongo que les entretendrá un ratete Vámonos, anda Que ya está feo Que ya está feo Que no pueda llegar Que se quede Donde se quede Ya reaccionaremos A la gente que venga Una última Para el camino Pero es que me tengo que ir Pregunta Llegas de sobra Una última para el camino Joder Deja el berserker Que no te ha hecho nada Y ahora venga Vámonos yendo Anda Que si no es que me vicio Y esto tampoco es bueno Tú Si puedes no correr Por si hay que recargar Y disparar O algo Aquí detrás de la cobertura Estás más calentico Y despídete del perro Aunque no Ni siquiera lo van a matar En este En este turno Espera Es verdad Que como estoy a una altura Puedo moverme Pues vamos Para atrás Venga Fuera ya Venga cojones Esto es demasiado Cada turno vienen refuerzos Y vamos a recargar Por si lo que pasara Como siempre puedo correr Y disparar Pues recarga Vamos ¿Me estás timando a mí? ¿O? Supongamos Que has recargado A ver Recarga tú Ok Tú sí que has recargado Pero Randy no Randy Recarga gratis Que mira que encima Es gratis Mejor Mejor Así Hasta me vale Yo siempre puedo Dispararles Y matarlos De una Y todo eso Y seguir corriendo Así que nada Tú ¿Por qué Me estás Mirando? Solo Queda en guardia Ya está Ya me he cansado ¿Tú qué haces aquí? Y has pasado De decirlo De en guardia Claro Porque no tenías balas Recarga Y tira Para atrás Hombre Aunque siempre Me lo haría Tengo una última Granada Que dejarla Sin usar Está como feo ¿No? Nada Pero ya nos vamos Si podemos matar Alguno así De lejos Del refilón O algo Pero Es que me siguen Sacando soldados De mierda Ya ves tú Qué miedo Un soldado Pesado Y dos Pequeñines ¿Qué tiene una Granada Más grande Ahí? Más buena Eh tú No corras No huyas del perro Perro Diles algo Gracias torreta Pero parece que Le has disparado El perro Perro Se te están escapando Esto no vale Ah se han dispersado No puedo pegarles A varios a la vez Con la colleja Y van a mí Más refuerzos Me tendré que ir Sin matar a todos Una auténtica Lástima Pero Perro ¿Crees que puedes Matar a este? Por matar uno más Ok Sí No pero Se ha muerto De verdad Qué lástima Torretas ¿No? ¿No veis a ninguno? De verdad que no Vaya castaña Me duele en el alma Pero vámonos Anda Que le den a esto Tirad para adentro Anda Que no os quiero ver ¿Quién falta? ¿Quién coño falta? ¿Qué haces ahí? Si se puede saber Anda Para adentro Todos los soldados dentro Nos piramos Aunque Vámonos Otramos por culo Aún no han subido Aún no han subido Todos a bordo Si despegamos ya Dejaremos atrás A nuestros soldados ¿Eres tonto o te lo haces? Comandante Aún no han subido Todos a bordo Vamos a guardar partida ¿Está contando al perro? Creo que está contando al perro Si el perro Si el perro no ha subido Pero no me lo puedo llevar De todas formas Ojalá pudiera Vamos a Acabo de guardar No me juego nada Pero solo por si acaso Todos en guardia Y al fin y al cabo Se suelen para que arriba Están más que muertos Creo que están contando al perro A ver si se muere el perro No me lo dice Si yo me llevaría al perro Si no me haría nada más feliz El maltrato de animales Está muy mal visto Pero es que Creo que está contando Venga, matar al perro Tenemos que ver Cómo muere el perro ¡Tobi! Lo siento mucho ¿Tú por quién vienes? Alma de cántaro Anda Que es que de verdad Ideas de bombero Eres muy listo tú Aún me dan ocultación Con el afranco Si matara Está parado Gracias Igual quien piensa Matar a ese tío Matar al perro Por favor Que no me dejan Venga Mata al perro ¡Tobi! Te tenemos que poner a dormir Una lástima Esta gente es estúpida ¿Cuánto llega la granada? Coge al vuelo Chico ¿No? Mira El juego se ríe de mí Así que Que le den por culo Tío Están Están dentro de la Avenger Porque no hay ningún botón Para que se vayan Para verles andar Hacia el sitio Ya está Vámonos Anda Dejar al perro Pero esto Un trabajo excelente Comandante Parece que la Avenger Vivirá para luchar otro día Soldados heridos Dos Están rescatados ¿Verdad? O sea Han vuelto a entrar Por la puerta Voy a comprobar Que están todos mis soldados Por eso he guardado Pero creo que está contando Al perro Porque el juego es tonto Pero Tengo a todos mis soldados ¿Verdad? O el juego de repente Me va Me la va a liar Más tiempos de carga Un tiempo de carga Para el tiempo de carga Sé que no tenemos perro Pero Estamos todos a salvo Estaban dentro del área Creo que no hay que Darle algún botón Para que vuelvan al área Porque no existe ese botón No lo he visto yo Por lo menos Salvo que esté buggeado Que es lo que faltaría Bueno Estaba contando al perro Gracias a Dios Un par con heridas Hemos defendido a la Avenger Bastante fácil Honestamente Ahora que hemos conseguido Uno de los sujetos De prueba de la doctora Valen Puedo practicar La autopsia Al espécimen En cuanto dé la orden Ah sí Pues eso Búrgale Y Quita de los cuernos Que es como raro Ok Pues tenemos una reinona Y puede o puede que no El trabajo sigue su curso Comandante Me complacen los avances De investigación Logrados hasta la fecha Pero aún nos queda Mucho por aprender Sobre las motivaciones Alienígenas Salvo que no hay más Misiones para investigar Pero tenemos gente Que ha ascendido Ocultar o correr y disparar Honestamente Una con ocultar No me sobra Y luego veremos por qué Aunque correr y disparar Es una gran ventaja Tener a un soldado Con ocultación No está mal No está mal